Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Muy buenos días, oigan, seguramente usted le ha entrado esta onda de la selfie o el autorretrato que se puso de moda muy fuerte hace algunas semanas, seguramente para ponerla en sus perfiles de Facebook o en Twitter o en cualquiera de sus redes y los amigos, seguro alguno que está loquito le ha dicho que está un paso a necesitar usted una camisa de fuerza. ¿Cree usted que las selfies son un trastorno psiquiátrico? Bueno, para respondernos, nos acompaña nuestro terapeuta sistémico Hernán Paniagua, que hace mucho que no nos visitaba, ha vuelto. Bienvenido Hernán, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal Marta? Buenos días. Oye, ahora resulta que todos estamos locos, aunque hay que decir, se pusieron de moda las selfies, pero todo mundo se ha tomado selfies desde el año 3, desde que existen las cámaras, ¿no? Exactamente. Sí, lo que se está cuestionando de repente es que haya tantas, tantas selfies. No recuerdo cuál es la proporción, pero es increíble la cantidad de fotografías que hay en Facebook, por ejemplo, que son autorretratos. O en Twitter, ¿no? Si pones el hashtag y pones selfie, aparece una cantidad de selfies, pero de famosos, pero de gente normal. ¿Pero si es un trastorno o una moda? Es una moda, es una consecuencia de las redes sociales, no es un trastorno. Bueno, de hecho se estuvo diciendo mucho en las redes sociales que la Asociación Americana de Psiquiatría había determinado que era un trastorno psiquiátrico, y en realidad no es así. Los dos así, sí, por, estamos locas. Pero ya ven que hay como que muchos rumores dentro de internet, que de repente cuando alguien lo pone, ya todos los demás lo leemos y lo damos por hecho. Claro. Es bien importante revisar cuál es la fuente de lo que estamos leyendo para que no nos toman el pelo. Ahora, yo puedo entender por dónde va. Quizá, si tú viajas solo y tienes aquí el ángel de la independencia y te das tu selfie, está padrísimo porque no hay nadie que tome la foto. Yo creo que van encaminados hacia el que se hace selfies todo el día. Sí. De espejito a espejito quieres ser más bonito, ¿no? Y foto aquí, y foto acá, y foto allá. Tipo las Kardashians, ¿no? No, voy en mi coche y foto, voy en mi foto. O te acabas de levantar y foto. Sí, eso quizá va por ahí, de que el ego te... Enloquece, ¿cómo será? Va en el sentido del exceso. Hasta beber agua en exceso nos mata. Claro. En efecto, de repente hay selfies muy desafortunadas donde no cuidamos bien el contexto de... Y es como la necesidad de ser visto lo que me lleva a tomar una fotografía en ciertas circunstancias donde hay personas que se toman la foto inmediatamente después de tener relaciones sexuales, por ejemplo. O en el baño cuando no cuidan lo que está haciendo un espejo atrás de ellos. Exacto. Y además, es la necesidad de ser visto. Todos necesitamos el que la sociedad, la comunidad que nos rodea, de alguna manera valide quiénes somos o cómo nos vemos. De tal manera que cuando nos sentimos muy bien con nosotros mismos o ustedes mismas, en ese momento tomamos una fotografía para inmortalizar y compartir que los demás vean. Y que todo el mundo te diga, ¡ay, qué guapa, qué padre! Que no sé qué es. Totalmente. La de Lendie Jenneres. Y la otra que fue la selfie más criticada. O sea, oye, pero es increíble. Yo sí creo que es una moda. El otro día estaba en una presentación de mi libro y llegaban los chavos y decían, ¡una selfie ya! Y entonces llegaba, ya sabes, algún adulto y decía, ¡no, no, yo se las tomo! Y los chavos, ¡no, no, queremos selfie! Bueno, esa es la más famosa de todas, que es la que a mí me encanta, la de Obama y esta mujer que casi termina Obama divorciado. Pero sí, yo creo que hay gente que se pasa y se enloquece, sobre todo las que es como para que me digas qué guapa estoy, qué bien te ves, que eso ya es como una loquerita de otro tipo. Mira, sí, las selfies cumplen a nivel de autoestima una función muy particular y es que cuando yo tengo ansiedad acerca de mí mismo, que me siento inseguro, que no me hallo en mi propia piel, me tomo una selfie, la subo a Facebook o a alguna red social y la gente va a empezar a decir, ¡oye, qué bien te ves, qué guapo estás, qué, etcétera! Y haces un conteo de todos los likes que recibes. Pero en un sentido... ¿Y si no recibes ningún like? Exactamente. Ahí está la cosa. ¿Qué pasa? ¿Ya te deprimiste? Probablemente los vas a recibir. Pero sí hay una retroalimentación negativa que te cuestiona y dices, ¡híjole, no estoy siendo exitoso en las redes sociales! No es tan mal como un sentido de validación, porque de alguna manera lo hacemos en persona y las redes sociales ya forman parte de la realidad, ya están válidas. Buscar retroalimentación social a través de Facebook, por ejemplo, que a través del persona a persona. Evidentemente no nutra igual, pero funciona. El gran problema es cuando yo únicamente solvento mi inseguridad a partir de las selfies. Las selfies son una manera de las muchas, pero si es mi forma número uno, entonces me estoy volviendo dependiente de ellas. Y ya soy dependiente y me puede bajonear un montón el que no reciba más de cinco likes, por ejemplo. Bueno, pues está duro, porque además, sí, como que lo haces, no la tomas para guardarla bajo tu almohada. No, para ser vista. Siempre la tomas para enseñarla. Claro. Y en Twitter, ¿no? Twitter y Facebook que se han convertido también en otro tema, que además todos los estudios, tú me vas a corregir si estoy equivocada, dicen que la gente cuando está más sola o cuando no está en una relación es cuando más tuitea, porque es como tu compañía, independientemente de que, obvio, tienes más tiempo. Mira, hay una doctora de un libro que se llama Conectados pero Solos, Conected but Alone, es Cheryl Turk, y ella dice que las redes sociales cumplen tres premisas que son muy engañosas. La primera es, a través de las redes sociales yo nunca voy a estar solo. Y es cierto, agarro mi celular, Whatsapp o cualquier cosa, y ya hay quien me conteste. La segunda es, siempre habrá alguien interesado en escuchar lo que yo tenga que decir. No importa qué tan soso o qué tan teto sea lo que yo tenga que decir. Y la tercera es, yo estoy en todos lados. Tú me invitas a una fiesta y yo te digo, ay, ¿sabes qué? Hay que fojera, me quedo en mi casa, pero desde mi casa voy a estar. Oye, ¿y quién fue? Y oye, dile que... La mano de fotos. Exactamente. Y voy a estar ahí de manera simbólica. Estas tres premisas lo que hacen es que yo no tenga que desarrollar habilidades sociales. No genera una necesidad tal que tenga que confrontarme y salir al mundo y decir, ok, me voy a arriesgar al rechazo y etc. Y exponerte a alguna cosa de esas. Oye Hernán, ¿en qué momento esta moda de las selfies se puede convertir? O sea, ¿cuál es la línea en donde dices, híjole, ya estoy de psiquiátrico? Ya me estoy pasando al manicome. Mira, de manera genérica, ya la American Psychiatric Association planteó que las compulsiones son malas. Los trastornos obsesivos compulsivos no es tan padre. Y una compulsión es todo este tipo de conductas que tengo que realizarlas, porque si no las hago, cosas malas van a suceder. ¿Qué? No sé. Pero tengo que revisar que la luz la haya apagado, porque si no... Oye, si puse la llave en la puerta, en el seguro, apagué y así. Y etc. Me tengo que regresar y regresar. Las selfies pueden ser una compulsión como cualquier otra cosa. Solamente hay que tener cuidado que me pueda sentir libre de, en ese momento... A ver, ¿nos hagamos una selfie? Sí, cancela. Claro. Oye, por ejemplo, sí, yo creo que hay señoras que nos ven que no saben exactamente a qué nos referimos. Les vamos a hacer una demostración de lo que es tomarse una selfie. Vamos a tomarnos una selfie antes de irnos con carritas. No, tú tienes la... Siempre es el que tiene el brazo más largo. Exacto, esa es otra cosa. Que tenga el brazo más largo la toma para no salir de aquí. Ok. A ver. No, y aparte de selfie... En la toma, en el lugar del fotógrafo... Exacto. Ahí estamos, ahí estamos. Las cuadras. Ok, muy bien. Muy bien. Ahí va, una, dos, mi dedo. Dedo. Ahí. Muy bien. Mira, y ahora, exacto. Y luego... Mostramos. Y luego hay aplicaciones para que te quites la bolsa, para que te enflaques. Ahí está la selfie. Hernán, muchísimas gracias. Esa es una selfie, señoras y señores. Lo que nos está llevando al manicomio. Hola, soy Marta Figueroa, los invito a que vean nuestro día y a que se suscriban a nuestro canal de YouTube.